me encanta este trabajo en serio hola gatillos que hay como les va el día de hoy gatillos hoy vamos a tener un video ciertamente genial gatillos saben porque? porque vamos a estar destapando esta cajita y les voy a explicar yo a ustedes como es que podemos verificar y evaluar las piedras preciosas como podemos reconocer una piedra preciosa bueno pues de entrada estas cajas a mi me las mandan algunas joyerías porque de profesión soy gemólogo, yoga tiños si se preguntan donde pueden estudiar ustedes esta carrera la pueden estudiar aquí miren en el sitio, no es cierto la pueden estudiar aquí en el GIA esta es mi cédula de que soy alumno, alumno activo desde el 2013 y pues soy gemólogo gatillos como ya les he comentado en varios videos por eso tengo conocimientos en piedras preciosas en como buscar oro y cosas así por el estilo de gemología y algunos de geología ciertamente gatillos así que bueno vamos a abrir la caja es de una empresa que me la mandó que se llama Gemmart o sea como el mercado de las gemas pero esta me la mandó una joyería para que yo les diga oye gatillos sabes que me mandaron esto las puedes evaluar y yo oh claro dame dinero, no es cierto bueno aquí va ya miren nada más quilates y quilates de piedras preciosas aquí gatillos o sea es sorprendente esta en serie ahí está vamos a separarlas primero por el tipo de piedra preciosa que es ya se me salieron algunas son de verdad que son demasiadas ay papá es un buen bonche supongo que deben ser como unos 200 quilates quizás aquí de piedras preciosas o más nada más como brilla todo esto gatillos a mi por eso me gustó este este trabajo, esta chamba porque la verdad está muy interesante esto de las piedras preciosas pero bueno les voy a enseñar gatillos cuáles son las piedras preciosas que tenemos acá por principio de cuentas también gatillos para que ustedes tengan una mejor apreciación de las de las piedras voy a poner aquí estas monedas miren una de 5 pesos una de 10 pesos sino monedas de un de un peso para que ustedes puedan ver cuál es el el tamaño de las diferentes piedras ¿sale? tenemos muchas piedras acá estas que están acá por ejemplo se llaman carnelian lo pueden confundir con el ópalo de fuego de aquí de México pero este no es no es ópalo de fuego este es carnelian generalmente para agarrar bien una piedra preciosas que agarra por la parte de abajo esta es aventurina es un es un tipo de emulante por así decirlo de la de la esmeralda esto no es para confundir a las personas pero cuando compran lotes así de grandes las joyerías les mandan piedras así como que muy equis como el carnelian y la aventurina para para hacer que pese más sencillamente el lote esta es una acuamarina este es un cuarzo citrino nada más como brille y pues tenemos un resto más de piedras acá miren esta amatista que bonita está wow la gatillo está chida y pues bueno en lo que uno distingue generalmente si es una piedra original o no es que debe tener en el caso de esta piedra que está bien bien facetada debe tener un brillo bonito pero en la parte del fondo no sé si ustedes alcancen a ver que está totalmente traslúcido o sea que se puede ver a través de ella y si fuera una zirconia que es más bien dicho como un vidrio como un tipo acabado espejeado esta parte del fondo sencillamente no no se vería entonces es el primer indicio donde te guías y ves que es una piedra preciosa natural otra cosa es el el facetado miren esta es una piedra con facetado en corte oval pero si ustedes notan la piedra está muy gorda de la parte de abajo que es esta y también del filetín que es digamos el las muescas que tiene alrededor la piedra cuando te encuentras una piedra preciosa que está muy muy gorda te das cuenta de que realmente es una piedra preciosa ¿por qué? porque cuando las piedras preciosas están en en bruto las personas que las cortan las cortan para maximizar su peso o sea que a la persona que está cortando la piedra preciosa realmente no le no le importa si si no queda simétrico el el corte al cortador de piedras preciosas lo que le le importa es que la piedra pese y que pese todo lo que pueda pesar ¿para qué? pues porque las piedras preciosas se venden por por carats o sea por peso como su propio nombre lo lo dice entonces a las personas que cortan no les importa hacer piedras preciosas muy este miren nada más queda con marina tan brillante en serio a las personas que cortan no les importa hacer piedras preciosas simétricas lo que lo que va a hacer un cortador de piedras preciosas es una piedra preciosa lo más pesada posible y lo más simétricamente posible dentro de lo pesado lo mismo ocurre con los diamantes otra cosa en la que ustedes pueden distinguir si es una piedra preciosa gatillos es por su brillo no sé si bueno yo creo que ya lo notaron de más el brillo de acá de las de las piedras fíjense como como es que simple y sencillamente ante la ante la cámara se ve se ve impresionante esto la verdad miren diferentes piedras preciosas tienen diferentes índices de refracción pero lo que todas las piedras preciosas conservan es este brillo tan atrayente tan enigmático en este brillo te puedes quedar viendo la piedra incluso este que es un cuarzo ahumado miren se supone que el cuarzo ahumado es opaco pero miren nada más como brilla este cuarzo cosa que un vidrio cortado simple y sencillamente no tendría porque porque si brilla pero brilla más como si fuera un acabado de espejo gatines y en el caso de las piedras preciosas no es un acabado más firme miren este granate por ejemplo parece fuego prácticamente este granate gatines vamos a dejarlo por acá gatines aquí hay más granates vamos a buscarles alguna piedra que esté más o menos grande para poder mostrarse más bien yo creo que este cuarzo citrine está perfecto miren 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 cómo brilla en serio wow a mí me me vuelve loco esto cada vez que una joyería me dice gatinho este valúdame cierto lote a mí esto me vuelve loco en serio yo no me no me aburro de hacer esto francamente creo que esta va a ser una de las mejores cortadas de aquí de todo el lote miren estamos yendo por la parte de abajo como vemos que la piedra ciertamente la hicieron muy gorda en la parte de atrás para maximizar su peso no les importó la refracción porque esto no tiene una refracción simétrica como un como un diamante sino tiene está cortada a medida que pese lo más que se pueda la piedra pero aún así miren ese brillo intenso de este citrino por la parte de adentro y otra cosa la tiene por la que ustedes pueden diferenciar que es una piedra preciosa es porque va a tener inclusiones que es una inclusión una inclusión es una imperfección en la parte de adentro de la de la piedra generalmente se ven de la parte de atrás más fácilmente al ponerla de este modo miren ahí ya se ve miren no sé si logren ustedes ver unos puntitos negros ahí está ahí se ve claro el punto negro dentro de la de la piedra esto es pues porque es una piedra natural los vidrios sencillamente no tienen imperfecciones voy a buscarles una aquí están miren un claro ejemplo de una una imperfección una mancha de color en este en este carnelian no les pasa nada a las piedras es una mancha de color dentro de este carnelian miren esto nos habla de que es una piedra natural porque si fuera una piedra sintética o sea falsa a las personas no les importa realmente que se vean naturales lo que quieren hacer es una piedra que se vea lo más perfecta posible miren esta que tiene la inclusión ahí está ahí está una rayita en la parte de de adentro que es perfectamente visible creo hasta de de frente en serio pues así es gatillos no hay mucho más que decir la verdad sobre este tema deben fijarse siempre en cómo está cortada la piedra que se vea su brillo parejo sin ser un tipo espejo y que siempre tenga algún tipo de inclusión y sobre todo este brillo tan característico claro hay otras características muy peculiares y familiares en cada en cada cada uno de las piedras preciosas no podemos tomar una una regla general pero pues estas son digamos las básicas para poder identificar piedras preciosas el brillo que están cortadas para maximizar su peso y también la presencia de inclusiones dentro de las piedras preciosas recuerden que una piedra preciosa no va a ser perfecta porque las piedras preciosas vienen de la naturaleza no son hechas por el hombre si fueran hechas por el hombre como la zirconia serían perfectas ciertamente y están cortadas hasta de manera como si fueran diamantes pero pues una piedra preciosa también va a tener diferentes tonos no van a ser del mismo tono todas las piedras ni van a tener el mismo corte exacto bueno gatillos pues espero que les haya gustado mucho el el video y pues si quieren más videos de esto comentenme aquí en la caja de comentarios de que quieren que les explique ahora estoy a su disposición para hacerles cualquier video de piedras preciosas gatillos así que bueno ya saben gatillos tengo mucho trabajo todavía por acá tengo que juntarlas y distribuirlas y todo el show así que me voy a tener un buen rato así que hasta luego gatillos y adiós bye 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 bye